Below es un juego de rol y acción al estilo roguelite en el que tendremos que explorar el interior de una misteriosa isla, o lo que es lo mismo, una gigantesca mazmorra cuyo diseño cambia cada vez que morimos. Si hay algo que nos ha encantado de esta obra, es el enorme trabajo que hace a la hora de crear una atmósfera de misterio y aventura al obligarnos a descubrirlo todo por nosotros mismos. Llegaremos a la isla sin saber el motivo por el que hemos viajado hasta allí, y todas sus mecánicas jugables las tendremos que aprender a través de la experiencia. Lo mejor es que el título está diseñado de una forma muy inteligente y este nos enseñará a jugar casi sin que nos demos cuenta, planteando diversas situaciones que nos ayuden a entender para qué sirve cada botón, así como lo que podemos hacer y lo que no. Sin embargo, estas sensaciones tan buenas comienzan a desvanecerse tras las primeras horas, momento en el que el título se estanca por culpa de un sistema de combate extremadamente simple que es incapaz de aportar variedad a nuestras partidas. Básicamente, todo se limita a pegar espadazos, bloquear con el escudo, esquivar y disparar con el arco, y tampoco hay muchos tipos de enemigos distintos que nos obliguen a poner en práctica otro tipo de estrategias. El diseño de los pisos también padece problemas similares, y no hay mucho más que hacer en ellos más allá de buscar el camino correcto mientras peleamos, evitamos trampas mortales y encontramos las llaves que necesitamos para pasar al siguiente nivel o acceder a nuevos secretos. De todos modos, aunque se vuelva un tanto aburrido con el paso de las horas, también es cierto que la tensión que llega al generar en cada partida consigue tenernos muy entretenidos y pendientes de lo que ocurre en la pantalla. Se trata de un juego muy desafiante en el que lo pasaremos realmente mal a partir del cuarto piso, con enemigos rodeándonos desde todas las direcciones mientras intentamos lidiar con las diferentes mecánicas de supervivencia que se han incluido, obligándonos a buscar alimento para no pasar hambre y agua para hidratarnos y cocinar. Y todo ello sin olvidarnos de mantener una buena temperatura en los pisos más fríos. Como en cualquier buen roguelite, morir supone perderlo todo y volver a empezar desde el principio, algo que en este juego puede llegar a resultar muy frustrante al obligarnos a volver al punto en el que morimos para recuperar nuestras cosas, algo que sin equipo y sin objetos tan importantes como la linterna puede convertirse en un auténtico infierno si la muerte nos llega en los pisos finales. Hay algunas mecánicas que nos ayudarán a hacer esto más llevadero, como la posibilidad de abrir atajos permanentes, aunque en general la sensación de progresión no está muy conseguida. A nivel audiovisual no podemos poner ni una sola peda, ya que estamos ante una obra preciosa y con una dirección artística impresionante capaz de crear una atmósfera como pocos saben sin necesidad de ser un portento técnico. La banda sonora es otra maravilla, con composiciones de corte puramente ambiental que son capaces de realzar todo lo que vemos en pantalla sin reclamar el protagonismo en ningún momento, haciendo que nuestras aventuras sean todavía más inquietantes, misteriosas y crípticas de lo que podríamos llegar a imaginar. Below es un juego muy interesante que nos ha dejado con sensaciones enfrentadas. Por un lado, la ambientación que crea, su apartado audiovisual y el aura de misterio que lo rodea en todo momento, nos han parecido una auténtica pasada, y la tensión es que es capaz de generar y a cada paso que damos nos ha tenido muy entretenidos. Sin embargo, por el otro, la forma en la que está gestionada la mecánica de muerte permanente, lo monótona que puede llegar a tornarse a la exploración de los escenarios y su insulso sistema de combate, le han impedido llegar todo lo lejos que nos hubiese gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!